y qué onda gente estoy de nuevo por acá trayéndole un súper vídeo una súper guía un súper tutorial de opciones Harmony que son las opciones Harmony son las opciones amarillas como las pueden ver acá que están por encima las opciones del set básicamente se le pueden colocar solamente a set, staff y escudo les voy a hablar sobre la opción que es súper recomendada y es la como quien dice la mejor a la hora de un balance pvp y pvm porque porque pueden ver muchas opciones que digan pvp que defensa y cerrate que eso no funciona a la hora de estas opciones la que realmente nos ayuda y nos ganancia el personaje es esta que les voy a mostrar a continuación que es Damage de Kermen Increase reduce el damage entrante un 7% claro ella comienza un 3% pero para ustedes subirlas tienen que usar esta joya obviamente el Harmony para colocarla y el High Gear Refining Stone es la piedra alta de refinamiento que es la que sirve para las opciones amarillas que encontramos acá en el set básicamente para lo que es armadura y escudo es Damage de Kermen vean que tengo 7 7 7 7 7 7 7 7 o sea son 14% pues 42% 28 35 42 más los 4 4 son 8 son 12 16 son 20 24 o sea son 60 y 66% de reducción de Damage de Damage de Damage de Damage por eso es super recomendable esta opción porque te ayuda a reducir el daño a nivel increíble y bueno algo super 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 bueno que es para la Staff es SD Bypass Rad Increase porque es SD Bypass porque el SD Bypass te va a ayudar a que el daño entre tanto aquí como aquí o sea no trae directamente al SD sino también se vaya a la vida y básicamente por eso es que cuando ustedes están en PPP le bajan mucho la vida cuando está el server configurado a colocar opciones amarillas porque si no está configurado se va directamente a la vida no pasa nada pero esta opción el SD Bypass Rad Increase ayuda a que el daño recibido también se vaya directamente a la vida entonces básicamente ya saben que la mejor opción para el set y escudo es Damage de Kermen Increase y para el Staff SD Bypass de todas maneras al final del video se los coloco para que sepa bueno entonces chicos gracias por ver el video por dejar su like suscribirse y ayudarme a llegar a esa meta de un K para este año se cuidan miles de bendiciones hasta la próxima bye bye y